La ministra de Empleo buscará a partir de hoy un acuerdo con sindicatos y patronal en torno al sistema de pensiones. El Gobierno quiere introducir en él el factor de sostenibilidad y adecuarlo al aumento de la esperanza de vida. Fátima Báñez se reúne esta tarde con los máximos responsables de los agentes sociales para iniciar un proceso de diálogo e intentar pactar la reforma, según anunciaba tras el último Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno Soraya Saenz de Santa María. Por una ley que va a servir para garantizar la sostenibilidad y la solidaridad de nuestro sistema de pensiones, que lo haga con el máximo consenso político y social que seamos capaces de articular. Báñez expondrá a los líderes de UGT, Comisiones Obreras, COE y Cepime, la propuesta del Comité de Expertos en torno a una doble fórmula para calcular las pensiones. Por un lado, con un factor de revalorización anual y por otro, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población. Según este planteamiento, los futuros jubilados podrían cobrar de inicio una pensión más baja que quienes se retiraron antes en las mismas condiciones, pero no verían recortada la prestación durante los años que la perciban. Los expertos recomendaron que la reforma de las pensiones se aplique antes de 2019.